Buenas chavales, soy Esteo y bienvenidos a un nuevo episodio del Overlord, el 30 credo si no me equivoco En el episodio nos pegamos al talabundio y los firros descubrieron esta especie de desierto que no mola mucho Voy a ver qué da ese golpe, voy a llevar por decillos, están ahí como montecillos, pero son un par de peces Esto era un tema, yo envié vermezos y me pusieron entre dijeron viridio Y hoy ya hablaban de par de peces, yo no me entero Ah, me amaban, no Un perro, cuidado Cuidado con la arena, se mete por todas partes Agatha debe de estar escondida por aquí Cinco Cinco Diez Y quince Cuatro ¿Qué? En el piso No Es Deja Se Es Se como tengo tonto libre, pues voy a traerme al agua voy a aportar a este bicho que grande este es el episodio 30, que será muy interesante no se que me voy a encontrar aquí no se que he llegado a la zona de los nazbol, estos extraños caldian con facilidad no se realmente como se llaman, pero como se parecen a los nazbol, pues se llaman así son espectros ni vivos ni muertos en todo momento en la presencia del anillo bueno, vamos a tizar a estas julianas rojas lo sabemos no de la gente, es así yo creo que si le vamos a las julianas rojas a la siguiente, bueno, esto, como he dicho, este desierto es muy extraño no se que hay, no he leído sobre ello, no se nada, no se nada se ve un poco, se ve un poco ahora que hacen? que hacen esos locos? me envían aquí una prenda de muerto bueno, esto es impagisa digo yo, pero bueno podríais romperlo a la gente que mola, no? y la gente que de verdad sabe romper cosas nooo, mi hacha bueno, mi super hacha da un zarco muy útil, espero que sea bueno, adios me pierda yo digo realmente, no, es hacer de ahí realmente por donde la gente rara está los jinetes negros son extraños, no? está claro que son gente chuña, no? yo voy a tener que ir para allí bueno, esta primera visita a este desierto tan grande y enorme seguro que va a ser muy beneficiosa para ambos, para todos menos para los que han muerto, por supuesto, que para los que morirán que espero que sean unos cuantos los cactuces son muy bonitos quiero algo en mi caso veis? se parte así por debajo del cactuces tiene en pie no vamos a hablar en este esté alerta maestro, seguro que el guardiado avisará a sus amigos bueno, el guardiado, bueno el guardiado ¿ese de qué? ¿que le han matado un golpe? Apple, Apple, Apple no, 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 no vale, vale yo quiero que no bueno, ¿podéis resucitar a ese hombre? aquí quizás se lo tiene en el estilo y todo, por favor por servir finalmente a la patria ah, que resulta que lo que le mejor no está ¿que? ¿que? aquí la gente se ha visto de romanos bueno ah, vio que verlo, ¿no? ahora sí, estoy casi sin sentada con el estilo bueno, esto es un poco, un poco aquí sospechoso, ¿no? pero estas han encontrado de cosas muy raras si que hay gente que se que haya jugado me ha dicho que es chungo esto en esta zona vamos a ver muy bien por aquí aquí hay nada de chute estas bestias son extremadamente resistentes lo mejor es esquivarlas si, ya lo veo el movimiento prolongado sobre la arena las perturba ah, que guay, ¿no? y este, ahora si tiene posicidades, no la había vamos a empezar el juego que dice son... bien curiosos, ¿no? desde que tenemos más ánimo que divertido que divertido que divertido volvemos eliges todos permejos si no, no sé lo costa es que yo puedo sacrificar a estos burros a ver, que me ataca a mí, que me ataca a mí me ataca a mí, me ataca a mí ¿a mí? Que grande El bicho eres feo Quiero salir No, no he ganado Uh Que harás que ganado? Fallaste Ha fallado el tío Vale, y las otras 5 opciones que lleguen Se van a echarlos al portal Ahí debería haber algo Pero... Ah, que no podemos inspeccionar por aquí Por el sacado del mundo Mira, comprendo lo que me decís Mira, mira Que me tira la arena así Su nivel de mana ha aumentado Si te quede, voy a cruzar No, no voy a... Matar Bueno, vamos a ir al cuno Vamos al tiro, va a ser un poco Una pull Era obvio No me lo esperaba para nada, pero bueno Bueno, me lo esperaba Totalmente, pero no contaba con ello Tenía que haber dos pasados primero Haber hecho lo mismo antes pero... Vale, vale, vale Larvas explosivas Cuidado Son muy peligrosas Su nombre lo dice Todo No se hace nada No se hace nada Ah, que explotan por aquí Larva cae Pum pum Es aquí es donde se crían las larvas La y si Bajo Hace ¿Qué es lo que? Bueno, no se hace nada No se hace nada No se hace nada No se hace nada A ver No se hace nada Bien hecho. No olvide mantener a los Espirros lejos del radio de la onda expansiva. Si, yo también lo he pensado, ¿no? Ah, soy 6. ¿Vosotros? No, no, soy 6. Ya lleva un par más. Es decir, me decía en serio que no se ve bien la espada esa. Bueno, en este sitio las Espirros. Pueden hacer de oro literalmente. Bueno, vamos a continuar con este caminito. No me toque, que yo me he tocado aquí. ¿Qué? ¿Qué sitio de disparos? Por debería pegarle algo, ¿no? O bajarme y lo pego yo. Ué. Menuría un par de siempre. ¿Vale? ¡Una una otra. Correcto, ¿no? La segunda. Quiere un par de siempre. Vuelía un par de siempre. ¡Tres que, no, no! ¡Sé, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, me da igual que, si me quieras sacrificar tu vida será recordado por la primera vez Nunca me canso de equivocarme Bueno, una vez has perdido otra vez un montonazo de esbirros y te sigues quejando de este juego porque es tan complicado que no se puede jugar Realmente el juego está tirado, ¿vale? Yo no tengo como poder dejar con todos esos esbirros, macho De hecho es algo potencialmente cabreando No sé, como no sabes, hay gente que no lo ha hecho, seguro que no pierde nadie ni a uno Pero yo como lo tengo que complicar todo, me ha hecho la vida perdiendo esbirros Es que es una mala suerte además, que estamos totalmente equipados A ver, que yo no, no es que me cabre mucho ni nada, pero... Eva, esto también puede conseguir que... Necesario, no puede... Si, si, os lo he dicho a vosotros Le coge el... A ver, que es una malaya carabela Y lo pegamos allí El juego consiste en eso ¡Vamos, señora Valvalla! Vale, me lo pido. No, pero ahora, en serio, he perdido gente. Sí, como que se los están cargando allá abajo. ¡No, parece que aquí conmigo está, no! No puedo hacerle otro A ver, usted, usted no es su hijo No dudare en sacrificarle No No No, 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 no me lo creo No, Yony, suicida Yony que suicida Ay, no, la lia Venga, pues si se perdían pocos hombres, es una incursión normal, ¿eh? ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Que se emocionan? ¿Qué ha suscitado algo? Vale, bueno, esos bichos son más duros de lo que yo los he estimado en un principio. Bueno, pero arden como los más. Un vermezjo me salió de esos. ¿Puedo conservar eso? Ojo, es complicado. ¿Qué hago? Si realmente... Bueno, vamos a abrirlo. Bueno, vamos a ver. A ver más o menos se parece a lo que yo puedo hacer. Vale, si os queréis os queréis. Dos, dos, menos uno. En su lado está un frío de la tumba de chat. Es decir, va a morir. Luego es aquí. No es verdad, todo está permitido. Es el creo de nuestra orden. ¿Pasía que quede? No, no, no. Vamos a hacer que se quede a tus colégios. No, no. No, no. Voy a pegarle. Vale. Ya lo hemos abierto. Vamos a dejarle encima. Voy a ir a mi torre. Tengo una sugerencia, señor. Cuando encuentre a Agatha, no la mate. ¿Qué? Esa cabeza hueca conoce muy bien estas tierras. ¡Captúrela! Creo que puedo convencerla para que sea un poco más... comunicativa. Vale, ya está. Bueno, hasta aquí este episodio con los peligros de estas tierras. Bueno, hasta la próxima. Espero que os haya gustado más que a mí. No, en serio. Ha estado muy bien. Hasta la próxima.